El club de patinaje Garcisesquei se prepara para la temporada 2018 tal y como lo expresa su entrenador. Bueno, la verdad pues el club en este año 2018 pues ha tenido bastantes logros, hemos crecido no solamente a nivel departamental, sino pues a nivel nacional que en este momento pues vamos a desplazarnos a la ciudad Cúcuta a disputar el cupo para la selectiva de selección Colombia para el mundial de Holanda. Y es que el esfuerzo y dedicación de estos deportistas ya ha dado sus frutos. Bueno, Santander solamente tiene una deportista en la rama femenina que es Paulina Vanegas que es del club Garcisesquei como tal y pues ella está a nivel nacional en el ranking número 3 por lo tanto pues estamos con altas expectativas de que ella pueda lograr el cupo a nivel nacional para ser parte de la selección Colombia Manzana-Postobón y que va a representar pues en el mundial de Holanda en el mes de junio del año 2018. Ella es una deportista que se graduó el año pasado, en la actualidad está dedicada solamente pues al deporte, es una deportista de alto rendimiento que pues gracias a la base que el club le ha dado en cuanto a planes de entrenamiento, a preparación física y pues todo lo que esto conlleva ha logrado alzarse con varias medallas a nivel nacional y que le ha otorgado el cupo para el selectivo de selección Colombia como tal. Una de las competencias programadas de las que participará Garcisesquei es la tercera carrera departamental prevista para el próximo 26 de abril.